Famoso tema y coreografía, popularizaron. Ay, ah, uh, oh, mirá, mirá, ah, me vi, oh. Buen augurio, ¿eh? Buen augurio. Buen augurio para qué? Para vos. Para nosotros, Guido. ¿Por qué para mí? Para ellos, para todos, que están ahí. ¿Qué cosa es buen augurio la...? La mariposa ahí posada. O sea, la dejo. Sí, claro, obvio. Mirá. Mirá qué. Qué lindo que queda. Me da ternura. Sí, sí, sí. La pregunta, la pregunta, entonces. ¿Sabés qué pesa? No, cómo pesa. ¿Sabés que siento la diferencia en un hombro y en otro? Es increíble, ¿no? Porque uno dice, te pesa. Mirá. Pero será una sensación de uno. Sentís algo, claro. ¿Debe ser? Y sí. Siento este hombro como... Energía. ¿Energía? Sí, claro. ¿Y el otro qué? Y no. No, pero tengo una gana de que se me pose un carancho acá porque... Qué famoso tema y coreografía popularizaron los del río. Macarena o cachete, pechito y ombligo. Macarena. ¿Cómo? Macarena. ¿La respuesta? ¿La respuesta? Vale, Guido. La respuesta es... Correcta. ¡Correcta! ¡Excelente! Bien, muy bien, vamos. Excelente. ¿Ya me trae un recuerdo raro? ¿En serio? ¿Por qué? Sí, tremendo. Porque cuando yo era más chico. Sí. Una vez en la casa de Bufano y Camarones... Nada, es un mambo mío. ¡Uh! Pero estaba en la casa de mis abuelos, yo me había agarrado una vaquita de San Antonio. Y entonces yo estaba con la vaquita de San Antonio, la vaquita de San Antonio, la vaquita de San Antonio. Y me empecé a enganchar, como me estoy encariñando con la mariposa. Claro. Porque al principio a mí me da cosa siempre, pero después me empiezo a encariñar. Y entonces estaba con la vaquita de San Antonio... No, no voy a contar la historia porque es fea. ¡Uh! No tiene final feliz, Janina. Pero yo estaba, la vaquita de San Antonio me trae suerte, la vaquita de San Antonio me trae suerte. Y mis hermanos me cargaban. Emiliano, uy, este con la vaquita de San Antonio, qué rompeguinda. Y entonces todos, viste, éramos cuatro, éramos en ese momento, no había nacido mi hermanita más chica, Sol. Y entonces yo estaba, la vaquita de San Antonio, yo voy a tener suerte, voy a tener suerte, voy a tener suerte. Y la llevaba para todos lados, me la pasaba de dedo a dedo. Sí. ¡Ah! ¡Uh! Y ese día, que era también, un día así, otoño podía ser, pero invierno me parece que ya era. Igual hoy es casi invernal, este otoño se está volviendo frío. Y ese día íbamos a comer polenta con queso. ¡Uh! Mal final. Me imagino. No, no, terminé llorando. Y sí. Pero no quiero porque me encariño. O sea, primero me da cosa, hago chiste y todo, y después ya me engancho con... Y sí. La pregunta... ¿Eh? Disculpá, la... La... ¿Eh? Está bien, está bien. Tiene 15 años y trata de entenderme, ¿viste? Y yo acá como un dolou... La pregunta para vos es... ¿Sí?